Este es el panorama que se vive hoy en Londres a propósito de la pandemia, los efectos que ha estado ocasionando el coronavirus, el llamado COVID-19. Hasta el día de hoy se han contabilizado unas 12,107 personas fallecidas. Sin embargo, los reportes oficiales establecen que hay datos que aún no se han contabilizado de nuevos fallecidos. Y estos son personas que residen en sus propios lugares y específicamente hogares donde están recubridos en Seattle. Las imágenes muestran una ciudad de Londres que también es de su lado. La presencia es muy, pero muy escasa de personas que tienen que trasladarse a sus centros de trabajo. Customer information. Please keep at least two meters between yourself and others at all times, and straps on the program. Thank you. La presencia es una de esas naciones desarrolladas del primer mundo que se han resistido a decretar una cuarentena total. Sin embargo, los empresarios y las personas lo han hecho por su propia decisión para tratar de proteger sus vidas y llevarse de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para mantener el distanciamiento entre las personas y con ello evitar que sigan contagiándose del COVID-19. Si te piense, el doctor Bio shitcore, diante. Ya? Ya? Ya, ya. Ya? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.